¡Hola! Hoy vamos a hacer unas deliciosas hamburguesas de calabacín y queso. Son muy fáciles de preparar y el resultado es increíble. Comenzamos rallando el calabacín, por las cantidades no te preocupes, las tendrás al final del vídeo y en la cajita de descripción. Cuando esté todo el calabacín rallado, lo pasamos a un escurridor, que pondremos encima de un bol. Lo repartimos bien por toda la superficie del escurridor. Añadimos un poco de sal y lo removemos para que se integre. Y lo dejamos reposar unos 10 minutos para que el calabacín pierda el máximo de líquido posible. Pasado este tiempo, lo aplastamos ligeramente con una espátula para que se quede bien escurrido. Pasamos el calabacín a un recipiente y reservamos. Seguidamente cortamos cebolla en trocitos muy pequeños, así se integrarán mejor en la mezcla. Lo añadimos junto al calabacín. Agregamos un huevo, 100 gramos de queso rallado, 100 gramos de pan rallado, una cucharada pequeña de sal y media de pimienta negra molida. Lo mezclamos todo muy bien hasta conseguir una pasta homogénea. Cogemos una porción a la cual le daremos forma de bola con la palma de la mano y aplastamos ligeramente para que tome la forma de hamburguesa. Cuando las tengamos, las iremos pasando a una bandeja de horno con papel. Las horneamos unos 40 minutos a 180 grados con calor arriba y abajo. Y ya las tenemos listas, quedan riquísimas. Aquí te dejamos los ingredientes, si te ha gustado la receta suscríbete, déjanos un like y coméntanos que te ha parecido. Hasta la próxima receta. Hasta la próxima receta. ¡Suscríbete al canal!